Subtitulado por Jnkoil Fragil, cual mariposa que se ha perdido junto al rosar Te tengo en mi mente, en un sueño sutil Y vivo, si tiene la brisa tu risa y tu voz Como una nube que ya se alejó Y te vas de mí al salir el sol Dejándome aquí sin favor Y vivo, si entiendo en la brisa tu risa y tu voz Como una nube que ya se alejó Y te vas de mí al salir el sol Dejándome aquí sin favor Suave como la brisa, siento tu cuerpo junto a mí Tu piel es de seda, tus labios rubí Fragil, cual mariposa que se ha perdido junto al rosar Te tengo en mi mente, en un sueño sin ti ¡Gracias! 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 ¡Gracias!